Yo soy un macho alfa. Despierto gran interés en las mujeres que me rodean. Cuido mi aspecto físico. Confío absolutamente en mí. Disfruto relacionarme con todo tipo de personas. Me vuelvo más atractivo cada día que pasa. Todas las mujeres quieren conocerme. Creo expectación en los demás. Me siento cómodo hablando con mujeres. Mi actitud es siempre relajada. Atraigo a las mujeres que deseo. Disfruto de mi cuerpo y estoy a gusto con él. Soy espontáneo y natural y a las mujeres les gusta. Soy un hombre seductor. Mi magnetismo sexual es poderoso. Soy audaz y atrevido en todo lo que hago. Me enfrento a cada desafío con valentía. Soy un imán para las mujeres. Mi vida sexual es plena y placentera. Soy ahora divinamente irresistible. Yo soy un macho alfa. Despierto gran interés en las mujeres que me rodean. Cuido mi aspecto físico. Confío absolutamente en mí. Disfruto relacionarme con todo tipo de personas. Me vuelvo más atractivo cada día que pasa. Me vuelvo más atractivo cada día que pasa. Todas las mujeres quieren conocerme. Creo expectación en los demás. Me siento cómodo hablando con mujeres. Mi actitud es siempre relajada. Mi actitud es siempre relajada. Atraigo a las mujeres que deseo. Disfruto de mi cuerpo y estoy a gusto con él. Soy espontáneo y natural y a las mujeres les gusta. Soy un hombre seductor. Mi magnetismo sexual es poderoso. Soy audaz y atrevido en todo lo que hago. Me enfrento a cada desafío con valentía. Soy un imán para las mujeres. Mi vida sexual es plena y placentera. Soy ahora divinamente irresistible. Yo soy un macho alfa. Despierto gran interés en las mujeres que me rodean. Cuido mi aspecto físico. Confío absolutamente en mí. Confío absolutamente en mí. Confío absolutamente en mí. Disfruto relacionarme con todo tipo de personas. Me vuelvo más atractivo cada día que pasa. Todas las mujeres quieren conocerme. Creo expectación en los demás. Me siento cómodo hablando con mujeres. Enseñadores. Daniel. Leonard. Mi actitud es siempre relajada. Atraigo a las mujeres que deseo. Disfruto de mi cuerpo y estoy a gusto con él Soy espontáneo y natural y a las mujeres les gusta Soy un hombre seductor Mi magnetismo sexual es poderoso Soy audaz y atrevido en todo lo que hago Me enfrento a cada desafío con valentía Soy un imán para las mujeres Mi vida sexual es plena y placentera Soy ahora divinamente irresistible Yo soy un macho alfa Despierto gran interés en las mujeres que me rodean Cuido mi aspecto físico Confío absolutamente en mí Disfruto relacionarme con todo tipo de personas Me vuelvo más atractivo cada día que pasa Todas las mujeres quieren conocerme Creo expectación en los demás Me siento cómodo hablando con mujeres Mi actitud es siempre relajada Atraigo a las mujeres que deseo Disfruto de mi cuerpo y estoy a gusto con él Soy espontáneo y natural y a las mujeres les gusta Soy un hombre seductor Mi magnetismo sexual es poderoso Soy audaz y atrevido en todo lo que hago Me enfrento a cada desafío con valentía Me enfrento a cada desafío con valentía Soy un imán para las mujeres Soy un imán para las mujeres Mi vida sexual es plena y placentera Soy ahora divinamente irresistible Yo soy un macho alfa Yo soy un macho alfa Despierto gran interés en las mujeres que me rodean Cuido mi aspecto físico Confío absolutamente en mí Confío absolutamente en mí Disfruto relacionarme con todo tipo de personas Me vuelvo más atractivo cada día que pasa Todas las mujeres quieren conocerme Todas las mujeres quieren conocerme Creo expectación en los demás Me siento cómodo hablando con mujeres Me siento cómodo hablando con mujeres Mi actitud es siempre relajada Atraigo a las mujeres que deseo Atraigo a las mujeres que deseo Disfruto de mi cuerpo y estoy a gusto con él Soy espontáneo y natural y a las mujeres les gusta Soy un hombre seductor Mi magnetismo sexual es poderoso Soy audaz y atrevido en todo lo que hago Me enfrento a cada desafío con valentía Me enfrento a cada desafío con valentía Mi vida sexual es plena y placentera Soy ahora divinamente irresistible Yo soy un macho alfa Yo soy un macho alfa Cooco a cada día Cuido mi aspecto físico Confío absolutamente en mí Profligo absolutamente en mí Disfruto relacionarme de todo tipo de personas Me vuelvo más atractivo cada día que pasa. Todas las mujeres quieren conocerme. Creo expectación en los demás. Me siento cómodo hablando con mujeres. ¡Gracias! Gracias.